Este es un mensaje para mencionar este motherfucker, en esta vuelta nos pegamos. Ay no tenia cuarto pal romo y vendí el tanque. Como que nada, como que nada. Prendí un patte de hey y me encontró mi mamá. Como que nada, como que nada. Tenia los cuartos el pretamita y lo tuve que catar. Como que nada, como que nada. Ay le vi a la IBE Joselito y me la tuve que lleva Como que nadie, como que nadie Como que nadie, como que nadie Que nadie, que nadie, que nadie, que nadie, que nadie Como que nadie Como que nadie Like, acute, lowly Igual it, male La mujer me estuvo al matar, le di pa'l bloca el viernes a fumar Me aparece el domingo en la madrugá' Me bebí los cuartos de la compra y pa'l colmo se fue el cajón ¿A dónde diablos los puedo josear? Prendí la dio y al rato me encontraron dos partidos Y los muchachos me llevaron pa'l Darío ¡Ay, Dios mío! Pero que libo el muchachito nació negro y ahora lama y dice que es mío Yo ando, yo ando, yo ando, yo ando, yo ando, yo ando, yo ando No tenía cuarto pa'l romo y vendí el tanquea' Prendí un pato de hate y me encontró mi mamá Tenía los cuartos el pretamita y lo tuve que gastar Ya la dije José Lito y me la tuve que llevar Poy pa'l ya Como que naena yo calla el felicidad Andaba con dos truchas que no querían entregarle Pasé unas de quinientos y se empezaron a curar Y el coronel es en un pollo contigo, yo quiero hablar Me encontraron una hoja que no la pude tirar Una llamada a la chulada que le avise a mi mamá Esto se está poniendo feo y no me quieren soltar Tú no entiendes lo que digo, yo vivo la realidad Demasiada vuelta en un solo día, El pollo champion Kevin Kastle Polo Music In the fucking chulada Ay, me siento emocionado El coro a los chulitos Hoy estoy gustoso Como que nada es nada